hola qué tal amigos estamos nuevamente de vuelta con un nuevo vídeo y estamos en la comunidad de tolote en el corrimiento de todos los distritos de canquinto se acuerda a la vez pasada grabamos un vídeo aquí pero ahora vamos a iniciar un recorrido hacia piedra roja también conocido como o tan de así que vamos a iniciar este recorrido le invitamos que se suscriban le de me gusta y también comparta nuestro vídeo así que acompáñenos a conocer cómo es la comunidad de piedra roja o también de nos fuimos bueno amigos nosotros muy emocionados dábamos el inicio a nuestros recorridos y en cada paso que dábamos conocíamos grandes bellezas naturales como montañas ríos hermosísimos como lo es el río crí camola pero también iniciamos conocer este camino duro que camina nuestro hermano de la región no cree específicamente del distrito de canquinto así que nosotros mismos vivimos esta inolvidable experiencia con situaciones que viven nuestros pueblos esta es la que tiene que caminar nuestro hermano de la región y cree específicamente el distrito de canquinto Así que son situaciones que vive nuestro pueblo, esta es la manera como cruzan los ríos, nuestro hermano de acá es el río Cricamol, así que continuamos. Bueno amigo y a medida que nosotros íbamos avanzando nuestros pasos, íbamos conociendo este camino muy difícil, encontrábamos lomas, piedras, rocas, palos, que definitivamente hacía que nuestro caminar fuera bastante agotador, así que son caminos que tiene que caminar nuestros hermanos de Canquintú. Las personas valientes que viven en esta área, así que este caminón es para todos, estamos llegando a la comunidad de Cremande. Hola que tal amigos, estamos en una comunidad cercana a Cremande, el alto de Doboroduti, acá vamos a subir una loma terrible, super empinado, estamos super agotados, pero continuamos. Rumbo a Piedra Roja. Bueno señores compañeros, Bueno la audiencia, en este momento ya nos estamos acercando entonces a la comunidad de Cremande. Aquí vemos los niños que salen a ver, personas, las casas, y mira, nosotros vamos para Piedra Roja, es el filo que está en el centro, ahí vamos en el filo este, el cerro que está en el centro, el segundo filo de allá para acá, ahí es Piedra Roja, estamos lejísimos todavía. Así que continuamos. Estamos muy cerca a la comunidad de Cremande. Ya prácticamente a mitad de camino de Piedra Roja, conocido como Cremande, ya vemos a la vista como es la comunidad de Cremande, esto acá en Canquintú, así que continuemos compañeros, síguenos. Hola que tal amigos, hemos llegado a Piedra Roja, también conocido como Hot Time Day, acá en el distrito de Canquintú, salimos en antes a las 2 de la tarde de Tolote y hemos llegado a las 9 y 51. Para el día de mañana vamos a mostrarles toda la belleza de esta comunidad y también la vivencia de estas personas que viven acá en nuestros hermanos jóvenes de la región de Cremande, un camino duro, prácticamente un pueblo abandonado, tenemos diputados, tenemos autoridades, sin embargo hemos visto el abandono en la cual se encuentran nuestras comunidades acá en el área de Tolote, así que para mañana o para los próximos minutos que vienen los videos, van a conocer de día ya, con la luz del sol, como es la comunidad de Piedra Roja. Saludos. Amaneció en Piedra Roja, también conocido como Hot Time Day, así que vamos a conocer la comunidad, cómo viven las personas, cuáles son las idiosincrasias, qué producen acá, vamos a tratar de averiguar eso, así que acompáñenos. No sé si lo traen de afuera o lo cultivan acá, pero vemos que hay cebolla, así que tenemos una gran cantidad de personas reunidas, aparentemente las personas se reúnen mucho acá. Bueno amigos, estamos conociendo entonces lo que es la comunidad de Hot Time Day, vamos a mostrarles, miren, precisamente en este momento la única manera de cargar algunos materiales para esta área apartada de la comarca es a través de vía aérea. Ahí vemos unos niños, las casas, las calles, esta es una comunidad bien apartada en la comarca en Obébule. Vamos a ver cómo cargan los materiales, aparentemente se está haciendo un puente. Los materiales para qué se están cargando mi amigo, para hacer puente, bueno mira ahí está, vamos a ver, esta es la única manera que se puede trasladar estos materiales acá para hacer la escuela, los puentes, así que vamos a presenciar la llegada de uno de los materiales a través del helicóptero. Ahí vemos, aparentemente lo que trae es madera. ¡Vamos, aparentemente! Donde más tarde nos han perdido el sol, donde las lunas veces juntos, donde la rosa y el café se abrazan con el vestido, donde duerme la tardece, dicho el rey de Estrella Autónoma. aunque el marzo 31 en el valle de la luna gracias para llevarle orgullo a tus padres Lorena y Laurito Pinera bueno, esa es la manera como traen los materiales acá en Hot Time Day en un lugar conocido también como Piedra Roja así que las personas se ayudan para construir los puentes construir lo que es las escuelas y bueno, pareciera que aquí hay una muy buena coordinación entre las poblaciones y bueno, estamos hablando de una comunidad bastante grande que está en el corazón de la cordillera de la comarca Nove la única manera de trasladar este material es vía aérea de la manera como usted ya lo ha visto así que bueno, sigamos conociendo Hot Time Day bueno, ahí vemos lo que es el Colegio de Piedras Rojas conocido como Hot Time Day y bueno, aquí tenemos unas veredas, casitas personas que se dedican a diferentes comercios también vemos personas de afuera que están haciendo labores acá de trabajo y bueno, eso es prácticamente lo que contiene piedras rojas la famosa comunidad de piedras rojas una... está muy cerca a la orilla de río Cricamola ahí es donde se reúnen las comunidades bueno, vamos a dar una vueltita por aquí para ver si... que encontramos aquí hay personas que venden productos pues obviamente el lugar donde lo que comercializan pues el producto es bastante alto por el lugar donde lo transporta es que vamos a sumarnos lo que contiene una tienda de piedras rojas buena ¿cómo está? bien ¿por qué le llama piedras rojas? no sé ¿no sabe? ¿no tiene historia? ¿usted sí sabe? ¿usted sabe por qué le llama piedras rojas? no sabe no sabe la historia es importante saber hay que preguntarle a los mayores bueno, mira aquí está una tiendita no sé cómo se llamará esta tienda pero bueno para que ustedes vean son productos que venden acá en piedras rojas aquí hay una piedra roja hay dos piedras prácticamente de un lado al otro del lado del río y a causa de eso pues hay una piedra especial por la cual se le dice piedras rojas ¿cuántas personas viven en piedras rojas? 100 100 personas ya bueno 100 personas y ya vemos vemos que hay colegio y también bastante niños ahí ¿y aquí hay centro de salud? Ñagare centro Ñagare dice que no dice que no hay centro de salud porque acaba de empezar la autoridad en la comarca así que ¿y aquí tienen diputado o no tienen diputado? diputado aquí el diputado brilla por su ausencia así que bueno esos son los relatos mire mire es una casa muy humilde vamos a recorrer un poquito más para que ustedes los que están viendo nuestro nuestro video nuestro reportaje puedan entonces este ver ellos tienen un sistema de de agua potable también ¿de dónde viene el agua mi hermano? el agua viene de ahí arriba del cerro del cerro ah bueno mira ahí están la gente de piedra roja así que bueno una comunidad muy hermosa definitivamente está rodeado por una naturaleza gente gente humilde gente muy muy sociables y de verdad pues alegres también hemos visto personas muy alegres acá así que esto es lo que contiene piedras rojas también conocido como hot tinder bueno hay alguien que se está escondiendo de la cámara desde hace rato pero mira al final si salió ahí está ¿cómo se llama esta tienda? no tiene nombre oiga aquí nada tiene nombre ¿qué está pasando con la gente aquí? voy a ponerle nombre bueno vamos a ponerle la tienda de piedra roja así se va a llamar porque si no le pone nombre nosotros le vamos a poner nombre así que bueno ahí está seguimos conociendo piedra roja hot tinder uno de los lugares turísticos de la comarca y bueno ya sabes hemos recorrido todos estos días hasta llegar acá una vista impresionante acá en piedras rojas vimos en antes que están transportando materiales y la única manera de transportar los materiales acá es a través de la vía aérea ahí vemos las casitas y bueno allá atrás hacia adelante allá adelante está lo que es entonces el río Cricamola así que bueno ahí lo dejamos vamos a ver si podemos grabar algo más por ahí para que ustedes conozcan la comunidad de piedras rojas también conocida en el idioma como hot tinder bueno mi gente vamos a conocer entonces lo que es el colegio de piedras rojas así que aquí estamos en el colegio de piedras rojas para que usted vea vamos a verlo rápidamente piedras rojas mira esta comunidad hermosísima vamos a ver cómo están los planteles de bueno de el colegio piedras rojas rápidamente para que ustedes conozcan aquí estudian los niños nuestros niños una de las comunidades que sufre el abandono y la pobreza de nuestro país un país millonario donde todos los días se habla de millones de dólares pero bueno estas son las condiciones las cuales ellos viven es importante mostrarles mire esto vamos a ver aquí están los asientos en esta condición están los asientos este es un salón aquí está el otro vamos a seguir viendo por acá y bueno este es otro salón estos son otros salones que tenemos ahí prácticamente una escuela rancho está la gente llamando aquí también tenemos sistema de wifi los otros que se ven son escuelas ranchos ¿verdad? de tabla si para que ustedes lo vean pues así que son lugares donde nuestros niños de esta región estudian claro que si hermanos y amigos este antes preguntamos ¿por qué le dicen piedras rojas? y aquí tenemos un señor que nos va a decir ¿por qué le dicen piedras rojas? a ver comentenlo ¿por qué este lugar le dicen piedras rojas o jotan? yo jotan yo jotan ¿por qué este? rojo jotan y yo jotan ¿a usted? sí bueno él dice que le dice piedras rojas porque se debe a estas piedras que están aquí a ver si lo podemos enfocar la piedra que es esta piedra que es roja la otra que es roja y ahí prácticamente el río está lleno de piedras rojas y a causa de eso le dicen piedras rojas así que esto es parte de lo que estamos conociendo hasta en la comunidad de piedras rojas y por eso le dicen así jotan de macaño y todo lindaray bueno ¿qué tal amigos? de esta manera terminamos este video el recorrido que hemos hecho por jotan de también conocido como piedras rojas agradecemos a todas las personas que han compartido nuestro video han comentado y también lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal de youtube así que ya sabes saludos a todos nuestros hermanos de piedras rojas y toda esa persona que nos están viendo nos vemos en el próximo video adiós adiós